Bueno, voy a hablar ahora sobre, hay un título ahí que salió en estos días en La Nación, creo, que es los chorizos más caros de Argentina. Yo me fijé en la otra parte, que es el chorizo más rico que hay en la Argentina, porque lo que no tiene grasa, yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires y nos encantan los chorizos caseros y tienen un porcentaje, un 30% mínimo, 20, 30 de grasa. O sea, está César Zagario en línea, soy Macu Masuka. César, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, acá estamos. ¿De dónde sos vos, César? ¿Dónde naciste? Yo soy de Ramos Mejía, de zona Veste. Muy bien, muy bien. No, bueno, he ido mucho de Ramos Mejía. Es más, mi carrera la empecé ahí en un bar de Ramos Mejía, pero presentando, en dos bares, presentando ahí shows. Pero te quiero preguntar, ahora después me contarás sobre estos chorizos, pero un poco el chorizo típico bonaerense, yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires, tiene más o menos ese componente, ¿no? Cerdo, carne y grasa del 30%, ¿no? Sí, se usa entre un 20 y un 30% de grasa de cerdo, siempre. Se usa algo de magro vacuno en Argentina y algo de magro de cerdo también. Claro, claro. Vos sabés que toda mi infancia y mi adolescencia se dio yendo a campos, a chacras, a lugares donde facturaban con mis padres y era una fiesta porque era como que, viste, salían cosas riquísimas de ahí. Sí, sí, se hacen también carneadas y se hace mucha factura casera. Entre ellos, chorizos, morcillas, quesos de cerdo, longanillas, de todo. Y bueno, después chorizo seco. El chorizo seco, claro. Yo me refería básicamente al chorizo seco. Pero bueno, vamos a la historia de ustedes. Contame un poquitito, si yo te tuviera que preguntar, sobre ese título que les puso la Nación como los chorizos más caros de la Argentina. ¿Me contás un poco la historia de estos chorizos? Sí, mirá, en realidad yo soy tecnólogo en alimentos, laburo en la industria de la carne hace más de 25 años, soy tercera generación de una de las familias que maneja un frigorífico, una fábrica de chacinado especializada en salame, que está por cumplir casi 100 años. ¿Cuál es? ¿Qué marca es? Sello de oro, 45, son los salamines con etiqueta amarilla. ¿Y en qué lugar están de Argentina? ¿En qué lugar de la provincia? Sí, en Matadero el 80% de las fábricas de chacinados están nucleadas ahí en Matadero. Y hace seis años, con dos hermanos y otro amigo más, entre cuatro pusimos corte carnicería y corte charcutería, y bueno, empezamos a hacer por ahí embutidos y chacinados de, digamos, como tratando de recuperar recetas y técnicas originales, tratando de poner mucho enfoque en las materias primas que usamos, y empezamos a hacer un montón de embutidos así especiales. Corte una de esas que hay acá en Villa Crespo, ¿no? En Capital, ¿no? Estamos en Núñez, en Núñez, en Bajo de Grano. Y bueno, también hace un tiempo le hago los desarrollos de muchos falazones de, digamos, a la gente de Barcos Anzans, que son los que trajeron el Guayú a Argentina hace más de 20 años, creo. Explícanos qué es el Guayú, explícale a la gente qué es el Guayú. El Guayú es una raza japonesa de vacuno que tiene la particularidad de que genéticamente, si se los alimenta de una forma particular, tienen la tendencia a infiltrar mucha cantidad de grasa, a tener mucha grasa intramuscular, que es la grasa que está adentro del músculo. Que, digamos, tiene características, digamos, sensoriales y nutricionales diferentes a las grasas de depósito, que son las grasas que tienen los animales subcutáneas, que es la que está como abajo de la piel. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si me pongo muy técnico. Sí, 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 entendí, entendí. O sea, ¿eso qué hace? ¿Que sea más rica la carne? Sí, sí, porque son grasas que tienen un perfil lipídico diferente, o sea que tienen grasas de punto de fusión diferente y hace que a temperaturas más bajas esas grasas sean, estén en estado líquido, digamos. Son más insaturadas, son más saludables. Y bueno, nada. Bueno, básicamente lo que importa siempre, ahora justo termino de hablar con alguien de alimentación sana, es que sea sana la alimentación o más sana, ¿no? Sí, además son animales que están criados de forma natural, en pastizales de entre ríos, creo que están hechos, y bueno, y después son suplementados con un poco de grano para hacer esa terminación particular que hacen estos animales. Que es riquísimo eso, yo lo he comido en La Cabrera, creo, en Don Julio, en algún lugar he comido unos bifes riquísimos de ese tipo de carne. De guay. Sí, 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 se hacen muchas cosas y son increíbles las salazones. Nosotros hacemos gresaolas y una salazón que se llama cecina, que una es italiana y otra española, que es como si hicieses un jamón crudo o una bondiola cruda, pero hecha con carne vacuna. Y al ser, digamos, grasa, que son cortes que tienen mucha infiltración, tienen un gusto increíble, una acidosidad increíble. ¿Estás diciendo que hacen jamón con carne vacuna? Claro, digamos, te refiero porque la gente entiende lo que es un jamón crudo, es el mismo proceso, pero que se hace con músculos grandes o paquetes musculares grandes del cuarto trasero del animal. Mirá vos. Y eso se sala, se macera y se madura un año, un año y medio, y se logran productos increíbles. ¿Se vende en Argentina o básicamente se lo hace para exportar? Sí, sí. No, no, ellos exportan la mayor parte de la carne fresca y quedan algunos cortes con los que empezamos a hacer estos desarrollos para, nada, para completar, digamos, terminar de utilizar todo el animal. No se hace en todos los lugares, sino que lo hacen ustedes, ¿entiendo eso? ¿Estás diciendo eso? Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Eso sí. O sea, están experimentando con eso y lo venden en corte, donde tienen que ir la camiseta. Sí, ya venimos desorganizando hace bastante tiempo. Y, bueno, así surgió también lo de hacer los chorizos. Bueno, vayamos a los chorizos, porque, a ver, la foto que yo vi es como un chorizo, pero es un chorizo bastante oscuro. El chorizo casero se ve con pintitas de la grasa, ¿no? Acá este chorizo me pareció como un aspecto más tipo morcillo, me pareció. No, no, es más oscuro, pero es producto de que la carne vacuna es más oscura que la carne de cerdo, porque tiene más pigmentación. Pero se ve oscuro, pero es un chorizo que después, cuando lo cocinas, queda gris igual que cualquier otro. O sea, que es 100% carne vacuna. Y contame cómo lo hacen, cómo es la fabricación. Nada, y se seleccionan cortes que nos mandan, que tienen un grado de infiltración importante. Y después se les saca todo el tejido conectivo, que son los nervios, que en el caso de los embutidos frescos no es agradable comerlo. Y después eso se pica y se amasa, y se hace una formulación bien cuidada o bien suave. Y después se cocina y se hace como cualquier otro exfrizo. ¿Y por qué el título ese tan estridente de los más caros? ¿Por qué es cinco veces más caro que el título? No, eso tienen que preguntar los periodistas. No sé si están así. Venden con los cliques o con los títulos, pero no sé si es el chorizo caro. Bueno, bueno, me imagino que, igual de todas formas... Pero bueno, es una carne muy exclusiva, son cortes muy cuidados, puede ser que sea un poco más costoso que un chorizo normal, que por ahí se hace con... Bueno, pará, y de hecho es más sano, porque si tiene menos grasa es más sano. Sí, tiene un poquito menos de grasa que el otro. Pero igual es muy agradable cuando uno lo come y es muy sabroso. La grasa es muy rica porque se disuelve casi con la temperatura de la boca. Ah, ok, ok. ¿Y eso qué recomendás? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cocina? Creo que... yo no terminé de leer la nota, pero creo que pusieron que está prohibido pincharlo, prohibido hacerlo mariposa y... Sí, 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 sí. Ah, no, la leí que sí, porque dice que... Va, alguien de ustedes dice que le recomendó no hacerlo mariposa porque no sé qué pasaba. Claro, no tengo la suscripción de Clarín y entraba y a los cinco minutos me la borra. Entonces no puede ir. Y ahora yo no estoy viajando, no estoy afuera. Bueno, pero pará, pará, pero bueno. Pero nosotros estamos hablando. ¿Cómo lo recomendás? ¿Por qué dirían que no hay que hacerlo mariposa, no hay que cortarlo? Porque pierde todos los jugos. El chorizo está formulado y balanceado para que vos lo pongas en la parrilla y en media hora de parrilla ya lo saques. No hay que ni que recocinarlo, ni... Claro, claro. Moverlo un poquitito, pero nunca pincharlo. Menos cortarlo mariposa o pincharlo, claro. Sí, sí, sí. De hecho creo que es un error bastante habitual. Si uno compra y come chorizo de buena calidad, los chorizos no hay que abrirlo, no hay que pincharlo, no necesitarían, digamos, que pierdan los jugos o la grasa, si está elaborado con buena materia prima. Entonces por ahí ya con 20, 25 minutos de parrilla el chorizo está perfecto. Y vos lo comés, el chorizo es jugoso, rico. Escuchame, César, ¿y todos esos chorizos están hechos con esa carne especial japonesa que está ahora, que se produce acá en la Argentina? Sí, hacemos tandas para, digamos, la gente de Barco, tiene también una parrilla que se llama Madre Rojas, que es una parrilla muy buena, que está también en Buenos Aires. ¿En qué lugar me interesa la dirección? ¿La conoces? Ah, sé que es la Calle Rojas y está Juan B. Justo pasando Warner yendo para la derecha. Qué bueno, qué bueno. No, porque el propio señor, creo que es el veterinario, es el que trajo un poco y estudió este tipo de animales, ¿no? Sí, ellos trajeron la genética. Primero trajeron embriones y los implantaron en vientres de animales de acá. Y después, cada tanto, van trayendo embriones y van purificando la raza. Y, de hecho, es un trabajo que lleva un montón de tiempo, armar el plantel de animales que tienen. Me imagino, me imagino. César, lo único que te quiero preguntar es sobre corte. ¿Qué es eso? Contame un poquito, vendeme un poquito tu carnicería, la carnicería de ustedes. ¿Cuántas tienen más de una y dónde están ubicadas? Nosotros tenemos en Olasaba y Migueletes una carnicería y un comedor o una parrilla que está todo dentro de un mismo local. Y nosotros también producimos y maduramos nuestros animales, trabajamos todos con animales de pastura, los maduramos por 15 días a las medias veces y hacemos todo un montón de trabajo que venimos haciendo hace seis años. Nos elaboramos todos nuestros embutidos para la parrilla. Y, bueno, hace poquito abrimos una charcutería que sería como la misma línea, solo que es una fiammería y la línea conductora del restaurante, que queda ahí tres cuadras también del otro, son los fiames y la charcutería. Claro. O sea que se llama corte la carnicería, pero también es una parrilla y también es una charcutería. Claro, está corte charcutería, corte comedor y corte charcutería. Perfecto. Pero están apuntando a todo. Interesante. El otro día fui a comer cerca a una... Me llevó una amiga, una compañera, una amiga. Ahí comí una muy rica entraña, pero también en el barrio, pero no era tu lugar. O sea, caí de casualidad. Pero bueno, ya iremos a comer y ya te avisaremos. Vale, te esperamos. Será un placer. ¿Ustedes están ahí o...? ¿O no están atendiendo ustedes? Sí, sí. Yo ahora particularmente no. Justo estoy de viaje, pero sí, estamos. Vamos a caer. Vamos a caer ahí con mi productora a comer... Por lo menos a sacar el gusto de comer este chorizo, ¿no? Que me quedé con la intriga una vez que leí. Dale, ese y hay muchas otras cosas que tienen la... Digamos, nosotros estamos muy enfocados en la calidad de los productos que trabajamos. Se nota. Así que bueno, ya te llamaremos... César, te mando un abrazo fuerte. Otro. Gracias, adiós. Un abrazo, Macu. César. Chau, chau. César Zagario tiene ahí corte. Bueno, yo siempre prometo que voy, después no voy, pero voy a tratar de ir porque justo el otro día fuimos a comer a una... a justo una esquina, una parricita, que ya me habían hablado hace muchísimo tiempo y comí una... y compartimos un pedazo de carne que fue riquísimo y muy abundante y muy buenos precios. Así que bueno, sin llegar a acordarte, les voy a comentar que... ¿Cómo se llama? Bueno, ahí está, corte, si quieren ir, es en Olasábal y Migueletes. Y está corte comedor y corte charcutería. Y está corte.